Bienvenidos a todos a un nuevo video Dicho esto comenzamos Estamos en Minecraft Lo que seria edicion de bolsillo O pocket edition como quieran decirle El punto es que estamos aqui En los juegos del hambre En el servidor de los juegos del hambre Miren que bonito Ahorita no les puedo enseñar el lobby Porque me unia a la partida asi de rapido Porque me faltan Un minuto y medio mas o menos Para Bueno el punto es Los juegos del hambre era antes un servidor Bueno este servidor antes Yo tengo esto Porque antes era captura de la bandera El de la captura de la bandera Me gustaba a veces pero No era muy bueno Pero tenia su entretenimiento Yo lo jugaba y Lo quitaron era en la 0.9.5 Ahora estamos en la 0.10.4 Y ya no esta ese servidor Lo han cambiado por este El lobby esta muy bonito A ver si ahorita que Que termine esta partida Les muestro Y Lo han cambiado Por los juegos del hambre Que esta muy bien Porque necesitamos ya servidores En la 0.10.4 No se desde cuando los agregaron Los servidores Pero ya los necesitamos Otra cosa Hay unos Bueno este que anda corriendo por ahi Dicen que es hacker No creo Porque Porque se la pasa corriendo por ahi Todos le andan gritando Según veo esto Porque me incomoda mucho Lo Esto que van Escribiendo Bueno aqui Ahi pueden ver Este tiene armadura O Y un hacha de diamante Es porque es VIP Y si pueden ver Bueno aqui no hay Pero si les aparece uno Con armadura de oro Espada de piedra Y Armadura de oro Con cuero Esos son los Como se llaman Ah Los que ganan partidas Yo he ganado partidas Y me dan ese equipamento Y los que tienen este De la Armadura de mayas Son VIP Bien Ah Voy a comenzar en 5 Ah no Perdón Fue un mensaje de Ah ahora si 4 3 Troll face Vamos Corran al centro Que si no agarras baúl Desde ahorita Ya muriste No puedo agarrar nada Uy Alacha Alacha Y lo mas importante Yo siempre digo Mas vale Agarrar armas Que Que armaduras No Y es algo que Siempre aprendes No Yo he aprendido bien En mi vida cotidiana En los juegos del hambre Que Mas vale agarrar un arma Que una armadura Porque si agarras una armadura Bueno Puedes resistir los golpes Pero no puedes defenderte Ay No puedo soltar aca Ah Vamos a ir a pelear Una vez Tal vez nos maten Y este Video Quede corto Pero Uh Ahí viene el VIP Ese Ay que paso Que paso No me peguen No se quien me esta pegando Luego son fallos A mi me han aparecido Tipos invisibles Que Ayudenme a un tipo Vamos Muerte Se me ha cambiado el arma Son fallos que pasan En el Servidor Bueno Hemos perdido Igual No se puede jugar muy bien Aquí Aquí aparecen Miren El lobby Es muy bonito Todo navideño Acá aparecen Donde te puedes unir Miren acá 16 de 24 Ay 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 Nos hemos unido aquí Falta un minuto y medio Y bueno Miren acá Todos nos vamos uniendo El clásico Juegos del hambre Que juegas en la computadora Pero para tu minecraft De aquí Pero si tiene algunos fallos Como ahorita Me han matado Así Ya no podía hacer nada Porque se lajea mucho Es el problema El internet No es tan bueno Como el de la computadora Para jugarlo Bueno Tenemos que esperar Aquí un minutito Para que Miren Ese tiene el hacha Pero no se ha puesto La armadura Vamos Vamos Bueno Un minuto Que esperan No se como callar Los mensajes Aparecen mucho Y en serio Que molestan demasiado Todos los mensajes Bueno Ahí están 30 segundos Solo quedan 30 segundos Hay un VIP Donde está Para Ver La otra parte del mundo No me aparece Luego eso es como Un lag igual Un bug Y a mi no me gusta eso Porque No puedo caminar Más hacia allá No Bueno Vamos Que esto va a comenzar Esto apenas comienza 5 4 3 2 1 Nos aumentamos Al agua Ven Como Como es que corren Tan rápido Algunos vuelan Es lo que molesta O sea No usen hackers Porque Bueno No usen hackers No usen hacks Porque usan hacks No bueno Para que agarro Los platitos Esto Y bueno He agarrado armadura Pero no Armas Lo cual es algo Que a mi en especial No me gusta Y a ver Querían matarme Ven acá Vamos a pillar Como hombres Que es Aprovechados Aprovechados Que lo matamos Entre este Y Ja Lo hemos sacado Ah no Ese es otro Que se ha caído Ahí está Estamos Estamos pillando Entre todos Aquí Ja Ja Pobre Pobre VIP Este El Luchito Se le anda Matando Un VIP Uh Mata al Luchito Uh Me mató El VIP Ja No pues Ah no Que Luchito fue asesinado Por el VIP Según el mensaje Ah como sea Yo ayudé Yo ayudé Mi parte No agarré arma Como querían Que Ah No No puedo entrar Bueno esto ha sido todo Eh Gran video No Pero lo importante De este video Es que les dejo El Aderez Para poder jugar ustedes el juego del hambre Ya saben Ponen su Minecraft Playing Edit External Aquí en Aderez Anotarán lo que yo les voy a dejar Que sin más Bien lo recuerdo Es Ctf.lbsg.net Acá le ponen El nombre Que ustedes quieran Y acá el port Lo dejan igual Le ponen A este Y si Ah bueno es Ctf1 Perdonen Otra vez Le ponemos Play Edit External Ay esperen Edit Voy a borrar este Porque este no es External Y en Aderez Ponemos Ctf1 .lbsg .net Incluso Pueden ver Que El servidor Yo lo tengo Con el nombre De De Captura la bandera Porque antes Era el de Captura la bandera Bien Entramos al Servidor Ahí está Me está cargando el servidor Se los dejo en la descripción Por si no se acuerdan Y bueno Si les gustó el video Les funcionó El servidor Regálenme un like Y bueno Suscríbanse Si quieren suscribirse Si les gustó Los videos de Minecraft Pues Va a haber videos De Minecraft Todos los lunes Para aquellos que quieran Y los jueves Nos vemos hasta el siguiente video Hasta la próxima Hola Me llamo Don5 Uy Te llamas Antonio Asra 101 2 2 2 3 2 3 3